muy buenas a todos sí estoy aquí con un nuevo juego bueno no es nuevo como pueden ver soy nivel 61 y el juego lleva dos años y pues sólo vine a hablar un poco del tema de illusion con ex que es como un sí un no que si es bueno que si es malo que si es mejora desmejorado que si es un zombi que yo no sé qué bueno la verdad yo no sé lo acabé de descargar hace poco así que no tengo idea qué cosas malas ha hecho pero en este momento me dieron cristalitos y armamento efectivamente no puedo hacerlo porque necesito todo completo ok a ver we para ponerle un personaje este juego yo lo probé una vez por allá hace dos años cuando está apenas comenzando en youtube así haciendo vídeos de juegos rando ni todo eso antes de que saliera genshin impar por cierto bueno estos son los personajes que tengo y los niveles en las que los tengo el juego de por sí es muy bueno todavía está aunque se ha vuelto un poco más play to window lo que era en sus inicios aparte de que de la nada cambio al idioma inglés de la nada así antes de su colaboración con recero que por cierto es ren la regalaron de guaran rana regalaron es un personaje gratuito ssr también hubo otras colaboraciones con las idol zombies que como pueden verla aquí las voy a mostrar si las encuentro obviamente y no me confundo a que está ren aquí está una de las idol zombies y un co a ver otra de las idol zombies sakura minamoto veamos que más hay que estar nuestra queridísima emilia me falta una no si me falta una no la encuentro así ciega seguramente lo segundo aquí está y aquí está hay mi son mis uno mis uno mi pronunciación es un asco bueno el juego tiene un encanto brutal aunque según uno no se ha vuelto más play to win no sé yo no juego mucho el pp si es por el pp o por algunas cosas pero la jugabilidad es bastante sencilla aquí podemos ver este en el capítulo 14 lo dejé exactamente puedes hacerlo rápido cuando tienes suficiente poder puedes hacerlo rapidito el nivel y ganarte los cristales así de la nada así como tal vamos a ver voy a hacerle hasta donde hasta donde me pide luchar en no en automático sino en tengo que usar los personajes ok 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 aquí vamos muy bien gracias no se podía no quiere en otro momento bueno el juego según he leído tiene algunos bugs y del cambio de idioma espanto amar a muchos aquí por ejemplo es lucha normal así que demolé no puedo hablar del aniversario porque no estuve en el aniversario así que o si estoy en el aniversario y no me da cuenta aquí en automático en automático pongámosle está el manual en rápido a ver si mis personajes lo logran y me mataron a uno comenzamos muy mal comenzamos muy mal esa es mi habilidad favorita de él ya está la computadora se sabe cuál es mi habilidad favorita de él pero está con esta no tengo en automático porque yo sufro mucho jugando esta cosa a ver ustedes pueden a mí me gusta mucho la de la sombrilla porque hay veces éste espalmea unos ataques ya casi ya casi ya casi muy bien lo logré a lo logré a duras penas y completé las tres iguales no te pide mucho aquí el modo historia me lo voy a saltar pero bueno esto es que lo puedes volver a leer después Pues en otro apartado Completemos esto una vez Y luego tiremos unas cositas Al gacha Completemos este capítulo Ah, me salí Muy bien, muy inteligente A ver, ¿cuántas? ¿Cuánto saco? Oh, bueno, voy a... Veamos Hasta el jefe no Solo hasta aquí Porque si no se vuelve muy largo el video Y pues solamente quiero mostrar Cómo está el juego actualmente Y todo eso Pues por encimita Ok Y luego a tirar unos tiritos Que... Ah, otra vez me salí Muy bien Ah, ya soy 69 En el 69 Voy a ser el jefe De seguro Me destroza la vida Pero... Hay que hacer el jefe Por ser... Por ser la última parte del capítulo Va a ser Barilos Curiosamente lo tengo Ah, ok Oh, pero tiene... Ah, sí Este tipo de jefe Tiene un... Eh... Dos fases Muy bien Este juego Lo dejé de jugar Hace más de... Bueno, en el momento que... El juego se volvió en inglés De la nada Así que llevo... Un año y pedazo Sin jugarlo Así que... No tengo idea De qué cambios habrá tenido Pero... Por ahora lo veo igual Bueno, es que... Tampoco es que... Lo está explorando Ay, no, no Tiene otra fase Ah... Fue más rápido De lo que pensé Este jefe Oh... Eh... Reclamar esto Y... Entonces ahora estoy En el capítulo 15 Y qué bonito ese fondo Un poco turbio Pero... Está bonito Ok Ahora Ya que complete este El capítulo Voy a reclamar esto Obviamente Y voy a hacer Algunos tiros En el gacha Actualmente está Un personaje Medio raro Está esta Está esta Está este Creo que es nuevo Yo no sé Voy a hacer Invocaciones Solo se puede tres Muy bien No me salió nada Obviamente Pero me interesa más esta A ver si me sale algo En estas poquitos tiros Efectivamente No me salió nada Pero en esta Pero en esta Que la quiero a ella Pues a la A la Samurai A ver Si en estos poquitos tiros Me sale algo Que lo doy mucho Efectivamente Efectivamente Voy a seguirle tirando Los cristalitos Cuesta cuatrocientos Esta creo que la tengo ya Full dupes O tal vez no Cuatrocientos Muy bien No me salió Nada de nada Ok Veamos que más hay por aquí En la arena Hagamos una arenita Aunque creo que estas arenas Las hago así de golpe Porque mis personajes Son Están Fuertes Pues para Los inicios Pues Ok No voy a saltar esto Porque se acaba rápido Como dije Se acaba rápido Ok Confirman Al menos me dieron Para un tiro Espérate Cuántos intentos Son cinco Entonces Hagamos los cinco Y eso sí Me los salto A los tres segundos Te puede saltar Los A ver Si me consigo más Para hacer Más tiritos Al gacha Oh Doscientos más Perfecto Muy bien La verdad No recuerdo Absolutamente Nada después De un año Ok Otros doscientos Otros doscientos Obviamente Voy a elegir Los más rapiditos Muy bien Muy bien Perfecto Y me falta Un intento Más Pongamos La este Y reclamo Las recompensas El juego Lo volví a descargar Antier Pero solo Entraba Para Hacer Para hacer Login Y ya Oh Si Apenas Estás Iniciando Esto es Una buena Cantea De recompensa En mi opinión Mire Y puedes Comprar Más Con 50 Y Sigues Ganando Y pues Esto Aquí está La tienda Voy a comprar Fragmentos De ella Puedo comprar Fragmentos De ella Puedo comprar Esto Que es Armamento SSR Ya no puedo más Porque me lo gasté Todo Entonces Compremos Algunos Fragmentos De ella Si lo compré Muy bien Aquí está Gnosis Que está Esto No tengo suficiente Pero podemos Comprar Fragmentos De ella Es que no sé Cuando vaya A volver A este juego Así que Mejor Comprar Todo una vez Lo que se puede Así que Veamos Más Que seguro No voy a usar Esto No puedo Aquí Voy a Comprar Fragmentos De Mi Miyuki Que me interesa Este personaje Yo ya lo tengo Pero Bueno Esa es la tienda Aquí está Algo raro Es como Una especie De pvp Pero Como En Varias fases Estos son Mi equipo Y en la cual Como pueden ver Voy a hacerlo Rápido Porque De seguro Eso va a ser Muy tardado A ver Quien gana Si el equipo Mío O El equipo De Perdí yo No me sorprende Bueno Aquí estoy yo Con mi muñequito Ok Voy a reclamar Lo de Ah si Hice una diaria En que momento No se Ni cuenta Me di Voy a hacer Otros tiritos Por ella Los últimos Tiros De Fe Muy bien No me salió Y Y aquí hay Otra cosa Esto seguramente Es para botar Algo así Espérate Oh Oh Está Eliminada O sea que Lo que ganó Este es el pase De batalla Que hice algunos Y se llena Muy rápido Literalmente Se llena Extremadamente rápido Haces algunas cositas Y ya estás En niveles Bastante altos A ver Si puedo Comprarme algo En la tiendita A ver No Solo tengo cinco Pero se puede comprar Cositas Con la moneda Se puede comprar A ella Con cuatrocientas O a él Con cuatrocientos Con treinta Se pueden comprar De los tickets rojitos Y con diez De los tickets Azulitos Bueno Y este fue Un video Bastante random Aunque Creo que yo compré Los fragmentos De Miyuki Ahora que me acuerdo Y también De ella Lens Esto es de mejora De personajes Esto Aquí Entonces Y ya lo tengo A cinco estrellas Y puedo reclamar Fragmentos De un personaje Cinco fragmentos Creo que a Miyuki También No A Miyuki no No le alcanzó Los Los que Le compré Bueno Y bueno Y espero Les haya gustado El video No fue La gran cosa Y pues Este fue Un regreso Rápido A Illusion Connect Espero les haya gustado El video Y con eso Me he sido Chaito